Música Oigan los huelderitos Pues básicamente este video Express como Postrecito después de la comida Es para felicitar A la banda fregona Del show Que están cumpliendo Tres añotes de partírsela De investigarle De indagarle Y de tener el coraje Para hablar como nos gusta Chimperos En la lengua Así que muchísimas felicidades A Jorge Muchísimas felicidades Al Felipe Y obviamente a toda esta comunidad Tan fregona que nos sigue Y les mando un beso A Bacho y a Papacho Al cabo el coronavirus Con las debidas precauciones Nos lo pasamos por la cola Como en este momento no están ellos Pues yo les soplo a la velita Y me como su pastel Estas son las mañanitas Que cantaban De David Por cierto Huerguenderitos Suscríbanse a su nuevo canal ¿Para qué rayo? Ya ven que Jotacio y Galobo Les está haciendo la vida De cuadritos Y yo mejor que nadie Sé lo que se siente Que te quieran poner La pata encima Con la diferencia Es que a mí No solamente No me dejaban hacer en vivos Sino que me cancelaron De la noche a la mañana Un canal Con casi 180 mil suscriptores Pero ni hablar Y así nos van a callar ¡Sas!